Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor, preces y afectos piadosos al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, templo dignísimo del Eterno Padre, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, asiento del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, morada del Espíritu Santo, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, sagrario de la Santísima Trinidad, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la Divinidad, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien están depositados los tesoros de la sabiduría, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del amor divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Corazón de Jesús, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, en quien se encierran las riquezas del Verbo Divino, inflama mi corazón en el amor divino que te abrazas. Amén.